¿Qué es el Centro Vecinal de la Comisión? Bien vale la redundancia Sol y Lago, a que vayan a la audiencia pública el próximo viernes a las 4 de la tarde en el Poli de Colinas. Bueno, creemos que es bienvenido el nombre, creemos que se merecen más que ese homenaje quienes están en estos momentos a la guarda de nuestro mar. Y bueno, luego la gran fiesta que seguramente la haremos en conjunto con el municipio. ¿Cómo surgió la idea de ponerle este nombre específicamente? Mira, fue a raíz de que se abre la calle, queda ese sector de la plaza que siempre se encargaron de limpiarla los escaudes, dorna. Siempre pedimos como todos, ¿no? Más basura, más tachos de basura. Y bueno, en algún momento dijimos, ¿qué nombre? Porque quedó como la plaza chica en el barrio. Y bueno, al ingeniero se le ocurrió, en pos del homenaje a los 44 desaparecidos, el de Ara San Juan. ¿Para cuándo tienen previsto hacerlo? Y mira, yo creo que ahora viene la audiencia pública, creo que hay segunda lectura, votación. Ya quedará para el próximo año, una vez pasada la temporada. Sabemos que en Carropá durante la temporada prácticamente nada. Y como queremos hacer un homenaje, invitar a la única viuda del cordobés que está, ya te digo, en el fondo de nuestro mar. Queremos al tema de la Armada. Bueno, queremos hacer algo bien bonito, bien lindo y un homenaje merecido. Merecido.